Los derechos de las mujeres son derechos humanos en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y esto incluye naturalmente la vida política y la vida pública. Habitualmente los estereotipos hacia las mujeres, que además se traducen hacia la política, es que las mujeres son más débiles, que las mujeres son muy emocionales, o que no tienen toda la energía, la fuerza, la pasión para participar en la vida política, y eso también es usado por los adversarios políticos y por los medios, no es verdad, para cuestionar las capacidades de la mujer en política. El efecto negativo de los estereotipos que se usan hacia las mujeres, que permiten que el poder se mantenga en manos de los hombres. Bueno, muchos estereotipos se reflejaron efectivamente en la manera que los medios me presentaron, muchas veces, ante determinadas situaciones, o también los adversarios políticos, diciendo que yo era débil, si me demoraba en tomar una decisión que requería pensarlo seriamente, me demoraba en tomar decisiones. Si tomaba una decisión rápida, había tomado una decisión apresurada, sin reflexionar. Creo que hay que exigir mayor reconocimiento y mayor contenido en distintas áreas, desde el cuento a lo que ha sido la contribución de las mujeres como líderes políticas, como escritores, como poetas, como constructores de sociedad, como personas que desarrollan políticas sociales o económicas, y por supuesto como mujeres participantes en movimientos colectivos y masivos que hemos estado viendo últimamente. La presencia de mujeres en la política garantiza una sociedad más inclusiva y una democracia mejor.